Jesús de Nazaret Jesús de Nazaret, te estoy viendo pasar Por el corriente del cedrón Camino al monte santo El sitio que escogiste Para llorar Dulce es la soledad El cedro te perfuma Te cubre el olivar Y las aves canoras Te brindan un trasfondo En tu meditación Jesús de Nazaret Yo oigo que pronuncias Mi nombre en oración Y le pides al Padre Que siempre me guarde Del fiero tentador Oigo que oras por el mundo Que aún no te conoce Lloras en la oración Porque tanto los quieres Si siempre te desprecian Qué grande es tu amor Música ¿Quién puede oír tu voz Allá en el huerto santo Quien te oye sollozar Quien puede ver tus lágrimas Rodar por tus vejillas Y te quiere humillar No importa mi Jesús Ellos oirán tu voz Tus lágrimas verán Y llorarán contigo Y buscarán tu rostro Que siempre te servirán Jesús de Nazaret Yo oigo que pronuncias Mi nombre en oración Y le pides al Padre Que siempre me guarde Del fiero tentador Música Oigo que oras por el mundo Que aún no te conoce Lloras en la oración Porque tanto los quieres Y siempre te desprecian Qué grande es tu amor Música 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 Música